de manera exitosa este sábado 18 de febrero en la arena Veracruz la unión de clubes de taekwondo realizó el primer seminario de este deporte en la modalidad de demo team con la participación y asistencia del equipo de demo team de Corea del Sur al respecto de los beneficios que deja este tipo de intercambios deportivos entre México y Corea platicó para más deportes Yasef Zamora Alvarado titular del taekwondo en el estado ha sido muy buena de hecho ojalá y los muchachos se den muchas tablas sobre todos los maestros para que eso lo puedan diseminar en sus escuelas y podamos tener posteriormente algún otro tipo de actividad como el demo team en lo que es la rama en el taekwondo bueno esta nueva modalidad pues tiene que ser como el punce por ejemplo de ser gente especializada en el punce como se especializa en el combate y tenemos que empezar a detectar maestros que sean de su interés para pues poder apoyarnos en que se encarguen de esa área no y poder hacer exhibiciones más a menudo de demo team en el estado no en este seminario internacional de taekwondo asistieron seleccionados estatales preseleccionados también de la entidad de igual manera entrenadores de el estado de veracruz que aprovecharon la experiencia brindada por el equipo coreano de demo team taekwondo jovani morón rtv más deportes y 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